Esto es Piensa Rápido. Véngase para acá, que ustedes son la otra pareja. Tenemos 10 imágenes, amigo mío, 10 imágenes ocultas en la pantalla. Muy bien, como ya lo sabes, ya me voy a saltar toda la explicación. Vamos a comenzar, ¿ok? Este es un muy buen tiro. Dice Andy que el burro en este juego es bueno. No te preocupes, el chiste es, como bien lo dice la gali, vas a ganar diversión, José Manuel. Muy bien, ok, entonces, corren imágenes. ¿En dónde, qué es lo que carga Santa Claus y en dónde mete los juguetes? Una bolsa. ¿De qué? Es grande, se dice de otra manera. ¿Un saco? Parecido, sí, sí, sí. Sí, gracias. Este, no es plata, ¿es? Oro. Esto. Es un animal, es un felino. Gato, tigre, león. Que tiene muchas manchas. Leopardo. Sí, eso. Cuando inflas un... Globo. Esto. Ay, ¿cómo le dicen a todos si me llama tu hermano? Trigo, ¿no? Trigo. Estaba bien, claro, era un puto, pero mira, amarraste cuatro hermanos. Oye, pero muy buenos, José Manuel. Eras costales, pero sí le amarraste bien. ¿En pro? ¿Qué le dio? Vente. No, dices... Saco. Saco. Ah, saco. Pero sí, sí. Venga, burro es bueno en esto, a ver qué tal. ¿Dicen burritos? Échale. Ay, cae, 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 cae. De reñe, de reñe. Órale, ¿listos? Va. Corre tiempo. Cuando te raspas, te ponen una... Curita. No, blanca. Este, una venda. Sí. Eh, ¿cómo le dicen a las mujeres japonesas que está vestida como una... Geisha. Perfecto. Eso. Este, cuando amaneces, está, se ve como... Eh, en las montañas. Que va abajo de los cerros. Eh, eh, eh... ¿Cómo hubo? En la niebla. Perfecto. Este, cuando te lastimas para caminar, ¿qué usas? ¿Unas qué? Unas muletas. Perfecto. No es el padre, es una... Madre. Híjole. Muy bien. No, no. Era, era... Era monga. Era monga. Fíjense. Hermano, va 4-4. O sea, que esta voltereta va a decir... O sea, jueguen en la casa con nosotros, porque ahí lo pueden ir apuntando ustedes perfectamente bien. Ok. Ah, no, no, no. ¿Listos? Ok. Ok. ¡Corre el tiempo! Andrea. Eh, eh... Yo tengo una... Eh... Pareja. Novia. Eso. Eh, el ring lleva una... Eh, eh, cuerdas. Por fuera, algo negro. Eh, por fuera de... Lleva cuatro, un carro lleva cuatro. ¿El qué? El carro. Un carro lleva cuatro. Ah, llantas. Eso. Eh, general, y abajo de él está el... El soldado, el cabo, el... El capitán. Eso. Eh... Puebla. Marilla. Ok, muy bien. Ah, muy bien. Es que tu descripción fue muy buena. Lo que pasa es que yo me quedé pensando en un ring, pero como de box. Estuvo bien. No, pero es que... Estuvo bien, pero no van a perder, muchachos. Muy bien, entonces vamos. Por eso dije cuerdas. Siete, cuatro, en tu casa, ¿cómo vas en tu casa? Van perdiendo, van ganando. Muy bien, queridísimo, amor. Venga, burrito. ¿Listos? Sí. Corre tiempo. Eh, los monarcas se llaman, ¿cómo se les llaman normalmente? En el ajedrez hay dos. Ah, monarca, el alfil. No, los supremos. Peón. Los que son los dueños del reino. El rey. Eso. En plural. Reyes. Eso. No puede ser. Este, ¿qué le haces a la corbata? Un? No dudo. Eso. Eh, lo más pequeño de una partícula es un? ¿Un microbio o qué? No, paso, porque no se la vas a ver. Este, ¿qué te dicen ya aquí? Moon, real y morto. Claro que sé lo del átomo. ¿De qué me estás hablando? Le dije. No, no fuiste a la escuela tampoco. No, porque es esa televisión. Tienes el derecho de mentir. Dice que no, no estoy preparado. Estoy preparadísimo. ¡José, está bien! Ganaron. Pero ganaron. 7, 6. Pero no, 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 dice. La partícula, muy bien, es explica. No lo vas a ver. El átomo. ¿Sabes qué? Estamos agradeciendo al público. Burrito. Presenta por... Vive hoy, 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 ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vive solo, hay una vida. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Muéve rico tu cintura.